La Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes presentó un programa estratégico de transporte público y movilidad. El titular de la dependencia, Antonio Peniche, señaló que este proyecto contempla cuatro ejes denominados usuarios, concesionarios, coordinación interinstitucional y formación, capacitación y mejora continua. Hemos partido de un diagnóstico fundamentado en datos estadísticos, técnicos y cualitativos. Identificamos la necesidad de generar una nueva cultura de transporte y la movilidad. En esta nueva cultura daremos prioridad al peatón y a los vehículos no motorizados conforme a la jerarquía de la movilidad. Dentro de estas acciones se incluyen corredores urbanos, una aplicación móvil de guía del transporte que estará apoyando el funcionamiento de las tres líneas de ruta para pago electrónico. Se contará con un centro de transferencia modal para comodidad de los usuarios. Se incluye una prueba piloto del sistema de bicicletas públicas sin anclaje. Se actualizará el reglamento de la ley de transporte a fin de reordenar, incorporar aspectos de movilidad y brindar calidad en los servicios. Además, los concesionarios y choferes podrán acceder a créditos para la renovación de sus unidades, descuentos en licencias y cursos de capacitación. Antes de terminar el periodo de esta administración y en el camino y el resultado de estas evaluaciones, podremos ir incorporando otras acciones o actividades que les compartiremos en tiempo de forma. Según datos del INEGI en Puebla, 26.6% de la población está satisfecho con el servicio del transporte público, mientras que el 73.6% de los usuarios se sienten inseguros. Con imágenes de Julio Mena, para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.